Venga, vamos chavales, arriba, arriba, termina, la luz arriba, bien, cambio por claro, do autoro, raiserto, bere encima, adiós, arriba, arriba, buena, buena, Fragen, abrazo, ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a buscar eso con suerte! ¡Adiós! ¡Va a buscar eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a buscarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a buscar eso! ¡Adiós, vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lipro! ¡Ambre! ¡Suscríbete! ¡Buena mano! ¡Estoy espantito! ¡Buena arriba! ¡Esta! ¡Arriba! ¡Segunda! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Subtítas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Otra! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, policio! El tronco y el golpeo derecha y tú vienes apretando ¡Muente! ¡Arriba, policio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Amba, mano! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Señor! ¡Bien! 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 ¡Arriba, señor! ¡Arriba! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Ponca, quítalo, quítalo. Fuego aéreo. Primero, ocupando bien el espacio respecto al balón. Y segundo, no me muevo hasta que veo viajar el balón. Cuando veo viajar el balón, calculo el espacio y el tiempo de batida. Que nadie vaya a estar pensando aquí, antes de que salga el balón, ese balón es mío. ¡Arriesgamos! ¡Arriesgamos! ¡Estamos entrenando! ¡Arriesgamos arriba! ¡Me da igual que un lakomai! ¡Arriba! ¡Punto alto! ¡Punto alto! ¡Voy! ¡Bien! ¡Esta es! ¡Bien! ¡Esta es! ¡La sola buena! ¡Bien! 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 ¡Señor! ¡Síguela! ¡Ahora fruto! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡En vez de hacer este paso de reconocimiento, hago este! ¡Porque es un balón que va a ir alejándose! ¡Y me pilla fuera! ¡De aquí! ¡Ahora sigue cruzando! ¡Ahora sigue cruzando! ¡Ahora sigue cruzando! ¡De aquí! ¡Ahí! ¡Va! ¡Está claro! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Solva! ¡Dentro! ¡Aderecemos! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Aguanto! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Los porteros! ¡Vao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Arriba! ¡Linio! ¡Gol! ¡Linio! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Control! ¡Empeño y descarga! ¡Y aquel portero! ¡Atipadlo sin dejarse en juego! ¡Lotado! ¡Carrera, carrera abriendo! ¡Conectado por delante! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Sitio! ¡Punto alto! ¡Dale! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Sitio! ¡Arriba esta! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Hop! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Arriba! ¡Básica! ¡Gol! ¡Bien! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Última! ¡Bien! ¡Dismino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¿Dónde va a venir el remate? ¿Dónde va a venir el remate? ¿Dónde va a venir? No, ahí no ¿De dónde viene? No, de aquí Entonces yo lo que tengo que hacer es ¿Vale? El remate ahí Pues de aquí, ahí Me gustó, me gustó De aquí De aquí, de aquí Señores Señores, hay que llevar aluminio